Pará. Y otra cosa, antes de mandar cartocomento que salen carísimas, últimamente no tenés ni para pagar el Uber, pagale al tipo este del Botox, ¿qué fue? Fue un cirujano plástico, me cansé, lo voy a contar todo. ¿Ah, era ella? Fue un cirujano plástico. No. Se lo recomendaron antes de empezar cantando, aparte se le nota, porque otro que va a clínica, tiene una pista de aterrizaje en la frente de esta. Yo me pongo, pero no me queda así. Fue al tipo, no, no, pero mirá que un asco lo que hizo. O sea, Botox yo entera, cuando terminó, el tipo le cobró, porque la gente, chicos, no es todo un canje, es dólares. No tenía guita en la billetera, dijo que le iba a pagar. Desapareció dos semanas, el tipo le escribió, le escribió, le escribió de buena fe, le clavó el visto, a la tercera lo bloqueó, ¡lo bloqueó el médico que ella le debe la guita al voto! No se dio cuenta, por ejemplo. Y después, entonces el señor, pobre, porque entiendo que es un laburo, la secretaria lo empezó a llamar y lo llamaron por un privado y atendió. Y cuando atendió el teléfono le dijo, mirá, le debés tanta guita, porque el Botox es caro, ¿eh? Sale arriba las 20 lucas. ¿Cuántos salen, cuántos salen, cuántos salen? No, ese, un, pero 20, 30 lucas te puede salir. Preguntala a Baclini, sí. ¿Pagó? Acaba de meterte con Baclini. Pero escuchá, el Botox... Sí, sí, cómo no. El Botox se paga. Pero el Botox se llama alergia ahora, porque no era que tenía una alergia. Pero qué va a tener... El Botox se paga. Hay canje, hay canje. Yo no hago canje de Botox. No te digo por vos. Sí, pero el que hace canje de Botox, Botox para mí lo rebaja con agüita y no está pasando el resultado. No, 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 te voy a inyectar agua. Con mi doctor Félix. ¿Vos tenés canje? Pero, sí, claro, no, el doctor Félix. No, no, y además me abre la ampolla. No, no, me abre la ampolla delante mío. Bueno, vos por ahí, porque estás muy top y te dan, pero valen dólares. Sí, es en dólares y son así chiquitos. Bueno, para. ¡Gracias!